Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el Pastor Orlando Rosales. Efesios, Capítulo 1 Después de apelar a César, haciendo uso de su derecho como ciudadano romano, Pablo fue enviado a Roma, donde probablemente llegó durante la primavera del año 61 d.C. Allí estuvo preso dos años. Por lo tanto, es probable que esta parábola fuera escrita en el año 62 d.C. Mientras estaba preso, aparentemente disfrutó de ciertas libertades. Las que le dieron la oportunidad de reflexionar y de escribir. El apóstol aprovechó esta situación y envió muchas instrucciones doctrinales y prácticas a las iglesias de Asia. Parece que las epístolas a los Efesios, a los Colosenses, a Filemón, fueron escritas más o menos en ese mismo tiempo. Por lo tanto, Efesios sería una de las cuatro cartas que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento. El sanguinario Nerón era el emperador. Abundaban el libertinaje, la vida fastuosa y los asesinatos. El tema de Efesios es la unidad en Cristo. Pablo escribe a una iglesia o a iglesias formadas por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres, representantes todos de un mundo resquebrajado que debía ser restaurado a la unidad en Cristo. Esto implicaba la unidad de persona, de familia, de iglesia y de raza. La restauración de la unidad individual en la vida de cada creyente asegura la unidad del universo de Dios. El tema de la unidad se presenta explícita e implícitamente a través de toda la epístola. Verso 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo no estaba tratando de aumentar su autoridad personal, sino de expresar un claro sentido de vocación y obligación. Versos 4 y 5 En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es cierto que estos versículos se refieren a la predestinación o designación de ciertos elegidos, desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados como hijos de Dios. Pero nada dice respecto a elegidos para perdición. También se llama nosotros a los elegidos, es decir, a los cristianos que por la fe han aceptado al Señor Jesucristo. Cuando se trazó el plan de salvación antes de la fundación del mundo, se decidió que quienes se ajustaran a las condiciones de dicho plan serían considerados nuevamente como hijos de Dios. El deseo de Dios era que todos aceptaran el plan y fueran salvos. Cristo es el instrumento del plan de salvación. Es el mediador entre Dios y el hombre. Pero no era un Dios iracundo que exigía que lo apaciguaran, pues el Padre actúa para lograr su propósito mediante Cristo, la salvación del hombre. Verso 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de verdad se define aquí como el evangelio de vuestra salvación. El Espíritu Santo nos asegura que las promesas de Dios son verdaderas. Sobre esta base el creyente las acepta por fe. No hay otra verdad, no hay otra puerta, no hay otro pastor, no hay otro salvador, solo Jesús, Jesucristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. En él todas las bendiciones de Dios se cumplen y llegan a nuestras vidas. Pablo enfatiza a los Efesios, como lo hizo toda su vida y ministerio con las demás iglesias a las que sirvió, a que se mantuvieran aferrados a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Querido Dios, aceptamos a tu Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente salvador personal. Queremos mantenernos fieles a ti, en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Dios te bendiga.